1, 2, 1, 2, 3, 4 No se aplica de una chica gorda Esta es muy curiosa Y todos me gritan Bule 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 1, 2, 3, 4 Cuando va la playa Se quiere bañar Y toda la gente le empieza a gritar ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! Cuando va la fiesta, ella quiere bailar Y toda la gente, comienza a gritar ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule!